Bueno, Al, ¿qué tal? Antes de empezar, ¿esta casa tiene Wi-Fi o Wi-Fi? ¿Wi-Fi o Wi-Fi? Tiene de los dos, porque es bilingüe. ¡Qué bueno! Y con Al Vázquez, y hemos cedido este 2017, que se está terminando. Mucho éxito, por supuesto, las cosas que estamos haciendo y tal. Pero una cosa que me llamó la atención más este año es cómo la gente se queja. Las críticas en YouTube son brutales a veces, ¿sabes? No, no, a mí me han dado duro, especialmente un video que acabo de poner, me dieron durísimo, pero... ¿Con qué? ¿Cuál es el tema? Un video donde puse a dos muchachos en un troca atrás y le metí duro por una... Pero lo hice y lo hice. Es la ciencia de la edición, la magia. Exacto. Pero bueno, a mí lo que más me han criticado en los últimos tiempos es cómo decimos los nombres de los autos. Entonces, sobre todo gente de Colombia, de México, de Chile, pero de España sobre todo, porque los autos, el nombre de los autos se registra en inglés para todo el mundo, para que sea, se entienda en todo el mundo. Yo tenía una amiga española que tuvo en New York una revista por 60 años de la lengua, a mí, ella era... Ya. Y ella me dijo un día, los nombres no se traducen. No se traducen, exactamente. Y los nombres de todos los autos del mundo los hacen casi todo en inglés. No, es que están registrados, exacto, a menos de que sean uno específico para China o para Corea o algo así, pero de todas maneras no. Y entonces hay nombres, por ejemplo, vamos a empezar por los nombres que no se tienen que traducir. Por ejemplo, los de Lamborghini, que todos son de autos de toros de Lidia, aventador, huracán, islero... Exacto. Igual. Y además tiene un origen que se tiene que conservar. Entonces, si alguien en inglés quisiera traducirlo al... Un americano quisiera traducirlo al inglés, no funciona. Aventador, aventador. Aventador. Entonces, después tenemos nombres que funcionan también, sobre todo de ciudades. Hyundai tiene el Rio, el Santa Fe, el Tucson y otros nombres como la Nissan Armada. Todo el mundo entiende que en realidad la palabra armada es igual en inglés y en español. Así que ahí estamos bien. Ahí estamos bien. Luego tenemos nombres de autos que en realidad han sido un fracaso, sobre todo en español, como el Mazda la puta, que se vendía en Japón. Por suerte nunca lo vendieron en América Latina. El Chevy Nova. El Chevy Nova. El Moco. Mazda la puta, yo no conocía eso. Mazda la puta, sí, en Japón. Yo lo vi varias veces. Wow. Luego también está el Nissan Moco, que no lo puedes vender en un país que habla hispana. Imagínate el Nissan Moco. El Nissan Moco. Y luego otros nombres ridículos, como el Kia Borrego. ¿Te acuerdas que hay un Kia Borrego? El Kia Borrego, me acuerdo. Bueno, y tengo un video de ese auto, el Kia Borrego. Exacto. Luego había otros como el Buick Terraza. O sea, ¿a quién se le ocurre una Terraza? No, nada que ver. Nada que ver con un auto. Verano, el Buick verano, el Cascada, más o menos pega bien. El problema es cuando los autos tienen números. Y este año estuvimos en Barcelona para la Volvo XC60. Ok, XC60. Ahí lo dije en inglés y ya lo dice en español automáticamente. Entonces, sí, efectivamente, se podría decir en español XC60. Lo que pasa es que, bueno, aquí en Miami tenemos también que aclarar que aquí se habla en los dos idiomas. Totalmente. Sin ningún problema, ¿no? No solamente eso. Cuando tú ves un comercial de GMC, por ejemplo, en español, en Univision o en Telemundo, dicen GMC Sierra o GMC Denali. Exacto. No dicen GMC Denali. Exactamente. Y los nombres de los autos, como dije, oficialmente están registrados en inglés. No importa dónde sean fabricados. Exacto, no importa dónde sean fabricados porque eso tiene derecho de uso comercial también. Totalmente. Así que los nombres, así que la gente que está en España, en Colombia y que a veces se siente... ¿Tú escuchas el sistema de audio Bose o Bose? Bose. Exacto. Bose es Miguel Bosé. Bose es Miguel Bosé. Que no es el dueño de la compañía. Para nada, nada que ver. Así que, bueno, eso es un poco para explicar por qué los autos se mencionan en inglés. Y ojalá que nos sigan viendo y no se molesten tanto por ese tema, porque es un tema un poco delicado. Otra cosa que yo quiero aclarar. Me piden que diga kilómetros y no millas. Ah, también. Si yo me tuviera que poner a hacer todos esos cambios, me tomo entonces el doble de hacer un video y no lo puedo hacer. Sin embargo, tú vas a Google y pones millas y kilómetros y te lo da. Exacto, el convertidor. Exacto. Y exacto, eso es lo que pasa. Aquí Estados Unidos, primero tiene el idioma, aunque obviamente los hispanos cada vez somos más, más de 60 millones. Sí, exacto. Siempre está creciendo esa cifra y entonces tiene además el uso del sistema de millas y de galones, que también, entonces kilómetros. Que es el correcto, ¿no? Bueno, no es que sea el correcto, es el que se usa aquí. Yo creo que ya es el último país del mundo que no se ha adaptado al sistema métrico. Y aquí tenemos una invitada especial que se quiere meter en la conversación. ¿Cómo se llama? Coco. Coco, o sea que conocí un perrito igual, ¿y qué es? Y se llama Mota, hace dos días lo conocí. Ah, Mota, tú sabes que ya ves, hablando de todo el significado de las palabras también, por ejemplo, Mota en México, tú sabes lo que significa. Sí, cómo no, cómo no, cómo no, cómo no. Por eso te pusieron el nombre. Marihuana. Así que bueno, aquí estamos con Coco, despidiendo el 2017 y los invitamos 2018, ¿no? Que nos sigan. El 2018 va a ser un año ocupado, este año fue muy ocupado. Oh, tremendo, tremendo. Estuvimos viajando dos terceras partes del año, ¿podemos decir? Dos terceras partes del año estuvimos viajando y ya yo tengo un grupo de viajes alineados ya para enero y para todo. Enero ya se acabó prácticamente, febrero empieza en cuanto al calendario. Y bueno, ahora vamos a Detroit, uno de los primeros viajes del año es a Detroit y donde Al y yo, que somos miembros del jurado del auto. Del año, de NACTOI. Auto, camioneta y vehículo utilitario del año, vamos a participar en la votación. Yo estoy todavía pensándolo un poco porque es complicado. Es complicado. Porque, por ejemplo, en el auto está el Honda Accord, el Toyota Camry y el Kia Stinger. El Stinger, ¿cómo tú lo dices en español? Ahí tenemos otro nombre. El aguijón o el picador. No, o sea, claro, sería una abeja. Tú no lo puedes traducir. Exacto. Y no decir Stinger. Stinger. Como, por ejemplo, en España dicen el BMW, el BMW. BMW. O sea, eso no es un nombre. Nada que ver. Eso no es el nombre de un auto. Exacto. Nada que ver. Entonces, bueno, en el premio del auto del año tenemos el Stinger de Kia. Primera vez en la historia que Kia tiene un finalista en el auto del año. Toyota Camry. Sí. ¿Honda y si ha ganado antes? Hyundai si ha ganado. Ok. Kia Stinger, Honda Accord y Toyota Camry. No podemos decir por quién hemos votado, pero... No, es secreto. Después en la camioneta del año, que es camioneta pick-up o vehículos que están fabricados. Yo todavía no estoy de acuerdo en mezclar SUVs con camionetas. Bueno, porque en este caso está la Navigator y la Expedition, que son prácticamente la misma, porque una es de Ford y otra es de Lincoln, pero la misma plataforma. F-150 en un pedacito ahí metida. También, además. Y tenemos la Colorado. Claro, que esa sí es una pick-up. Que esa sí es una pick-up. Entonces, el criterio aquí es que la Expedition y la Lincoln están fabricados sobre una plataforma de pick-up. Así que cada vez hay menos de esas, porque ahora ya todos los crossovers, las SUVs, se fabrican sobre plataformas de autos. Y de las crossovers tenemos la Odyssey. Sí, claro. Tenemos la XC60. Que la Odyssey es una minivan. Es una minivan, sí, pero es un vehículo utilitario. Claro. La Odyssey, la XC60 y la Alfa Romeo Stelvio. Que también, por primera vez en la historia, tiene un candidato a ganador de ese premio. Así que ya muy pronto vamos a ver un par de semanas quiénes son ganadores. Entonces, vamos a seguir diciendo Volvo XC60 si ganan. No, no, yo les digo que aprendan a decir los nombres. Yo cuando vivía en Cuba, yo sabía que un Volkswagen era un Volkswagen. Yo le decía un VW o lo que sea. O VW, le dicen VW. VW. ¿Qué es eso? Ese no es el nombre. Exacto. Entonces, no podemos ser tan estrictos, ¿no? No podemos ser tan estrictos. Tan puristas con el video. Porque el mundo, además, ha cambiado. Como empezaste el video, ¿hay Wi-Fi o Wi-Fi? Exacto. ¿Hay Wi-Fi o Wi-Fi? Entonces, hay que tener eso en cuenta y, como te dije al principio, no tomar tan en serio a veces los videos porque en edición se hace magia. Y ese último video yo hice un poco de magia en la edición. Y me han tirado durísimo. Hasta me quieren acusar con la policía. ¿Por qué? No sé lo que dicen. Vayan al canal de Al para que vean los videos. Y, bueno, así que despedimos el 2017 aquí con Coco, con Al. Bueno, vienen en camino. Muchos éxitos del 2018. Igualmente, igualmente. Y en Detroit vamos a ver si gana el aguijón, ¿cómo se llama? El aguijón, el Stinger. El Stinger. Y trabajan un poquito convirtiendo los números en kilómetros. Las millas y kilómetros, litros, galones, velocidad. Eso, así que ahí nos despedimos 2017 con Al Vázquez. Feliz 2018. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!